¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Si es tu primera vez por aquí, yo soy Jessely Salazar, una venezolana viviendo en Viena, Austria. Y el día de hoy quiero hablarles un poquito sobre algunas preguntas que me han estado haciendo en mis redes sociales. Se tratan de preguntas sobre la visa, sobre la admisión en la universidad, cosas que han estado pasando algunas personas cuando llegan aquí con el tema de la VVU, el curso alemán. En fin, quiero hablarles un poco de todo esto y por favor, si es tu sueño venir a Austria a estudiar o estás en planes de venir ya pronto a las inscripciones que empiezan el próximo mes, por favor, quédate hasta el final con este video porque es una información súper importante. Así que bueno, sin más preámbulos, ¡comencemos! Bueno, entre las cosas que más me preguntan es sobre el dinero. En estos días me han escrito muchísimas personas diciéndome, Jessely, ¿cómo hago para conseguir el dinero? Voy a responder pregunta a pregunta. ¿El dinero cómo lo consigues? Ese dinero yo no te puedo decir cómo lo puedes conseguir porque yo no conozco tus circunstancias, no sé si tu familia tiene empresas, si trabajas, si tienes becas, si no, pero normalmente la gente lo que hace es conseguir el dinero en su país a través de préstamo, en la familia, pues en los bancos, a través de ahorros, a través de becas y ese dinero cuando llegas aquí a Austria debes meterlo en una cuenta que tú vas a abrir aquí al llegar, puede ser en el Ercebank, en el Bank Austria, por ejemplo, metes ese dinero allí y luego cuando ya hagas todos tus papeles para la visa, tú lo vas a presentar en un estado de cuenta junto con tus demás documentos de la visa. Yo sé que ustedes tal vez estén esperando que yo les diga el dinero, hay una institución que da becas y pueden conseguirlo a través de esa institución o qué sé yo. Y la realidad es que por lo menos yo, Jessely Salazar, hoy, mayo del 2019, no conozco ninguna institución que dé becas para los latinos. Eso también me preguntan mucho, ¿sabes de algún lugar para conseguir becas? No sé, realmente no conozco y desde aquí de Austria dudo que existan realmente. Sé de jóvenes que han venido desde otro país como Perú, Ecuador, que han venido becados, pero por instituciones de su país que les han asignado becas y ellos han podido viajar gracias a eso. Pero aquí en Austria, todo lo que yo conozco, en mi conocimiento, por favor, en mi conocimiento, no quiero decir que sea así, en lo que yo sé, todo está más que todo hacia los europeos, los austriacos, pero los latinos, extranjeros, no. Otra cosa, me preguntó ayer, anterior, una chica que si el dinero para la visa se tiene que presentar completo lo que dicen. Ella me decía como que, bueno, tal vez como somos de Venezuela o somos de Sudamérica, tenga un poco flexibilidad en pedirnos el dinero y pueda yo presentar menos porque mi país está en guerra o este país está en problemas o mi país es pobre, Ecuador, no sé, México, Venezuela, lo que sea, no sé. Miren, todos esos conceptos son a criterios de nosotros como latinos, como personas que hemos vivido en nuestro país y sabemos que hay delincuencia, que hay pobreza, etcétera. Para estos países, mientras que eso no sea declarado por la ONU, por la EU, por la Unión Europea, nada de eso es real para ellos hasta que sea declarado legalmente. Ellos no te pueden hacer un trámite legal basado en una suposición, según ellos, o según un partido político opositor en Venezuela, etcétera. Aunque sea la realidad, todavía no ha sido declarado legalmente. Entonces, no. Realmente aquí los trámites legales son uno. O sea, hay un listado en la página del magistrado 35 de Austria y esos son los requisitos que usted debe traer. De ahí para arriba, de ahí para abajo, nada, ni se le ocurra porque van a empezar los problemas, de verdad, se lo digo con todo el cariño del mundo. O sea, si te piden 13 mil euros, te traiga 14 mil, 15 mil. Si te piden la constancia de inscripción de la universidad, usted traiga la constancia de inscripción, traiga el documento de pago de que hizo el pago de la universidad. Traiga siempre cosas más. Si le trae, por lo menos algo que le pasó a alguien que yo conozco, te piden una foto actual con la fecha. Eso se toma aquí en los metros y eso que trae la fecha. En el video que hice sobre la visa, pueden ver todos los requisitos. Usted lo que va a hacer es llevar esa foto, pero aparte va a llevar el resto de las fotitos que te tomó la máquina. O sea, no vas a llevar solo una foto. Tienes que tener contigo el resto por si te piden otra, por si quieren ver la fecha que le pasó a un amigo mío, que le pidieron la fecha y lo que hicieron. Ah, bueno, en fin, vayan a ver el otro video. Pero, o sea, siempre más, nunca menos. Aquí no les importa si es que tú eres pobre, si tú eres rico, si es que tú no sé qué. Mira, tú tienes que cumplir la ley y punto. Eso es así. Austria es un país sumamente estricto. Entonces, bueno, eso por ahí. Otra cosa que quería contarles. Me han reportado algunos chicos que han tenido problema con el tema de la VVU. Y esto es súper importante. Por favor, averíguenlo. Yo actualmente he estado averiguando, pero no he podido dar con la información certera. Créanme que cuando lo dé, lo primero que voy a hacer es hacerles un video. Resulta que algunos chicos, más que todo en Colombia, me han estado reportando que una chica específicamente me dijo esto. Me inscribí en la Universidad de Viena, luego en la VVU, porque saben que para estudiar aquí alemán con la Universidad de Viena, cuando eres admitido, hay que inscribirte en la VVU y en la Universidad de Viena, porque trabajan en conjunto. En fin, ella se inscribió, todo bien, yo iba a empezar su clase de alemán. Y le llevé un correo electrónico de la VVU, que es donde ustedes van a hacer el curso alemán, donde le decía que no le podían dar su inscripción, no podía ser procesada, porque ella no traía visa tipo D desde su país. Algo que nunca en mi vida había escuchado. Yo no sé si es que ahora le están pidiendo a los latinos o a los colombianos, a los extranjeros en sí, que traigan ya su visa tipo D. Porque los de Ecuador siempre han tenido que traer visa tipo D para poder hacer aquí sus trámites, para poder entrar a Europa. Sin embargo, Colombia, Venezuela, Argentina, no. Y a esta chica le dijeron que no le podían dar su inscripción porque no trajo visa tipo D. Entonces es donde yo digo que está pasando. Aquí hay un problema político actualmente muy grande. Descubrieron al vicecanciller, Strage, que es de ultraderecha de la FPO, haciendo unos trámites de corrupción por la cual lo destituyeron. Van a hacer nuevas elecciones, escoger nuevo canciller, vicecanciller, nuevo parlamento. Esto es una locura. Y eso ha hecho que muchas leyes se estén cambiando. De hecho, yo he estado investigando nuevos trámites que hayan estado cambiando. Y hay páginas que ni siquiera se encuentran. Dicen, error, si a usted le está pasando eso es porque las páginas las están quitando. ¿Por qué razón? No sé. Más que todo, o bueno, no sé si más que todo, pero las de extranjero son las que yo he buscado, obviamente, porque soy extranjera. Y no las encuentro, no todas. Entonces, algo está pasando a nivel interno que están cambiando cosas. No sé, que las páginas no están existiendo ahorita. Las han desconectado, me imagino, para poder hacer los cambios. O no sé, porque no sé por qué. Pero en fin, entonces, estén pendientes. Hablen con la Embajada de Austria en sus países. Pregúntenle, llamen aquí a la Embajada, al Magistrado 35. Envíen email. Aquí todo se mueve por email. Ustedes pueden preguntar por email algo y créanme que le van a responder. Escriban en inglés o en alemán. Obviamente, no pregunten en español. Entonces, la VVU, otra cosa que me han estado preguntando también. Yo les voy a sugerir esto por lo que más quieran, por favor. Organícense. Yo sé que el sueño de venirse para acá es una cosa que uno lo tiene en el corazón y no sabe cómo contenerlo. Pero, por favor, no se dejen llevar solo por las emociones. Austria es un país, bueno, Europa en sí es súper difícil. Miren, imagínense ustedes emigrando a otro país que quede cerca de tu país. O sea, venezolano a Colombia, colombiano a Guatemala, a México, un mexicano a Colombia. Imagínense todo lo que conlleva irse a otro lugar. O mejor aún, irte de tu casa a una casa nueva donde no vas a ver más nunca a tu mamá ni nada por un tiempo, a tus familiares, nada. Imagínense lo que eso significa. Imagínense ahora el significado que tiene irse a otro continente donde tú no hablas el idioma o si lo hablas no es tu idioma materno. O tú te vienes y no tienes la nacionalidad o los papeles europeos. O teniéndolo no hablas el idioma. Es un cambio de vida total y no es tan fácil. O sea, si entonces, si aparte de esto, tú te vienes sin tu inscripción de la universidad, tú te vienes sin tus documentos completos, sin tu plan armado, ¿qué le voy a presentar al magistrado? Esto, plum. Usted va a correr el riesgo de que las cosas le salgan mal. Ustedes no se imaginan cuántos, pero cuántos jóvenes he visto que se han tenido que ir de Austria debido a que no se han venido organizados. ¿Qué te recomiendo? Ve cuando es la inscripción de la VVU y de la Universidad de Viena. No estoy hablando de la postulación. El proceso de admisión es otra cosa. Tú te postulas con tus documentos, que por cierto ahora están pidiendo el A2 de alemán para poderte postular, ojo con esto. Tú te postulas, tienes, 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 tienes que esperar tres meses como máximo para que te dé respuesta a la universidad. Esto no es si Jessely quiere, Jessely, ¿cómo hago para que me acepten antes? Eso no existe. Si aquí no existe, amigo, puedes ayudar a mi amiga. Eso aquí no existe. Tú tienes que esperar como máximo legal, que dice en la página de la universidad, tres meses. Hay gente, la buena noticia, hay gente que le han dado respuesta en dos semanas, en un mes, en mes y medio, antes de los tres meses, pero eso no lo decide nadie. A mí me dieron respuesta en tres meses, por ejemplo. Tengo una amiga que este año de enero le dio respuesta al mes. Entonces, eso depende de cuántos alumnos, qué tan próximo fue tu solicitud, pero eso nadie lo puede saber. Y no puedes jugar con tu futuro a decir, me voy a venir a ver si aquí me dan la inscripción e inscribirme. ¿Por qué? Porque puedes correr el riesgo de dañar tu trámite legal y aparte que tengas que gastar más dinero regresándote a tu país y volviendo a venir. Entonces, postúlate, espera tus tres meses. Cuando a ti te llegue ese correo tan deseado de la universidad, donde dice, usted ha sido admitido, usted tiene su bella ahí en su correo electrónico, porque te llega por correo electrónico, es que tú vas a decir, yo me voy tal fecha a Viena. Tú vas a ver online si dentro del tiempo en que ellos te respondieron, supongo que te respondieron hoy, tú hoy te metes en la VVU y en la universidad, ¿cuándo comienza el plazo de inscripción? No de admisión, porque ya de admisión pasó, ¿verdad? Ya tú fuiste admitido. Ahora, ¿cuándo comienza el plazo de inscripción personalmente en la universidad VVU? Tal fecha, en julio. Entonces, yo me puedo ir en junio para Viena o a principio de julio e inscribirme. Si ya vas a estudiar en el 2020, para verano 2020, me voy en enero. ¿Ves cuándo la inscripción de enero? En fin, organiza tus fechas cuando ya tengas tu admisión. No te vengas sin la admisión. Ustedes no se imaginan, esto lo digo casi que en todos mis videos, y aún así siempre hay suscriptores o gente que conozco, que no de mi canal, sino de fuera, que se vienen sin su admisión. Yo no sé cuánto dura este video, pero este video de verdad que es sumamente importante porque yo me lo preguntan y lo he visto y yo he estado en el zapato de todos ustedes. No es que Jessely, que cool, vive allá, ella no nos entiende. Señores, yo soy venezolana, para salir fue un rollo, he pasado por todo lo que ustedes están pasando, yo lo he pasado y por eso yo espero que de todo corazón ustedes tomen mis sugerencias. No quiero decir que sea así del todo, pero mi sugerencia porque yo no quiero que ustedes pasen por nada de lo que yo he visto aquí. Entonces, ustedes se van a venir, volviendo al tema, ustedes se van a venir, van a hacer su trámite en la universidad. Y, por favor, lo nuevo que les estoy diciendo es que averigüen con la VVU, con la universidad, con la visa, un tip que les doy. Por ejemplo, si ustedes quieren preguntar, yo soy de Colombia y quiero saber cuándo comienza lo de la universidad, la inscripción, métanse en internet, sin necesidad de preguntarme a mí, primero métanse en internet. No porque yo no les pueda decir, sino porque no pueden confiar en lo que yo nada más les digo, eso siempre se los digo. Vean otros youtubers, lo que sea, y lo más importante, vean las páginas oficiales, porque yo les puedo decir esto ahorita y mañana, que ayer justamente fue elecciones en la EU, mañana cambian algo nuevo y de aquí a que tú ves este video de aquí a un mes, las cosas cambiaron, ¿sí me entienden? Entonces, esa es otra cosa también que les quiero decir. Todos los videos que ustedes vean de mi canal y de otros youtubers, por favor, vean en qué fecha los subieron. Vean debajo de los videos los comentarios que dejamos siempre, porque por lo menos en mi caso, yo siempre les dejo links a otros videos, a las páginas oficiales del magistrado de cosas, porque yo no trabajo en el magistrado, ni en Cáritas, ni en ninguna institución. Yo soy una venezolana viviendo en Viena que los quiere ayudar y les está dando información de lo que veo, lo que sé y lo que paso y lo que me voy enterando. Entonces, no quiere decir que sea así al 100%, entonces busquen otras experiencias, otras cosas, las páginas oficiales, métanse en los grupos de latinos en Viena, por ejemplo. Latinos en Viena, venezolanos en Viena, si eres venezolano, colombianos en Viena, guatemaltecos en Viena, y puedes allí preguntar cosas específicas de tu nacionalidad. Por ejemplo, yo en estos días me metí en Latinos en Viena a preguntar algo para una señora colombiana que necesitaba una información. Entonces, yo pregunté algo allí y la gente de Colombia me respondió. ¿Qué te sugiero en este punto también? Que si vas a preguntar algo, tampoco te dejes llevar solo por lo que esa gente te dice, porque, por ejemplo, yo había escrito, ¿alguien de Colombia que haya sacado visa recientemente? Eso fue lo que yo pregunté. ¿Es verdad que están pidiendo visa tipo de a los colombianos? Y una chica me contestó, sí, porque es que si no eso promueve la inmigración ilegal. Entonces yo le dije, ay, gracias por tu respuesta y tal. Tú eres colombiano, sacaste visa recién. Y me dijo, no, yo soy de Perú y saqué visa hace dos años. Y yo así como que... Bueno, la pregunta, pero, oh my God. O sea, menos mal yo le pregunté eso, porque si no yo me confío en lo que ella me dijo. Yo estoy preguntando por un trámite actual, porque obviamente yo saco visa cada año y soy venezolana y sé cómo son los trámites. O sea, si yo pregunto a alguien que sea de Colombia y saque la visa actual ahorita y me responde a alguien que sacó visa hace tiempo o el año pasado y es de otra nacionalidad, no me sirve esa información. Entonces, en fin, tienen que tener mucho cuidado con la información que recolectan en las redes sociales. Incluso con la propia mía que se lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque hay gente que no sabe dar cierta información. Hay gente que no entiende lo que tú estás preguntando, tu situación, no sabe tu situación. Y en fin, ay, a veces me estresa un poquito porque en serio hay gente que ha confiado en lo que otros le dicen, se vienen y se llevan un chasco horrible. Entonces, bueno, en fin, esto era parte de lo que quería decir. No sé cuántos minutos llevo. Bueno, está tapado ahí. Última cosa, si tú ya has estado aquí en Europa, has tenido problemas o experiencias desagradables, te invito a que dejes tu comentario por aquí abajo para que otros chicos los puedan ver y puedan hacerte preguntas, interactuar entre todos y evitarle a otros jóvenes que pasen por cosas que tú ya has pasado o que yo he pasado. por eso ya yo lo estoy haciendo en los videos. Te invito a que tú también lo hagas. Si tienes alguna recomendación para los jóvenes que están por venir o que están aquí, te recomiendo que dejes tu comentario aquí abajo porque de verdad que cada vez lo veo tan difícil, lo veo, veo que están cerrando como que cada vez las puertas y yo creo que la idea no es que la gente se quede afuera. La gente, la idea es que la gente pueda entrar y lo haga bien porque hacerlo pero mal y que después tendiendo tumbos es lo peor que les puede pasar. Entonces bueno chicos, espero que este video les sirva de algo como siempre les digo porque wow, yo sé que es bastante información. Agárrense un coordinito y anoten todas sus preguntas, todo. Pueden escribirme a Instagram, Facebook. Si no les respondo, por favor, vuelven a escribir, vuelven a escribir, vuelven a escribir porque se me olvida. Hay mucha gente que les ha dejado de responder y me da pena creer que soy odiosa o lo que sea y otros son testigos que no lo soy pero es porque se me quedan abajo los mensajes y ya después no los encuentro. Por favor, escríbanme. No es que tenga muchos suscriptores que va a destacar pero a veces hago tantos posts que etiqueto gente que se me quedan abajo, abajo, abajo y ya no los encuentro. En fin, nada. Díganme qué video quieren que les haga y bueno, ya, eso es todo. Nos vemos en un próximo video, chicas, pero no se encuentren súper bien, sigan adelante con su sueño y pase lo que pase, no dejen que nadie les tumbe este sueño y esta idea de venir a Europa a estudiar, solo organícense, hagan las cosas bien y siempre hagan las cosas legales. es mi mejor consejo. Los quiero mucho y mis mejores deseos para todos. Chaito.